El jurado del premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017 reconoce a la Unión Europea con el galardón al cumplirse 60 años de la firma del Tratado de Roma, que dio inicio con la sociedad de un conglomerado geopolítico y comercial de 28 países hasta el año 2013. Para los jueces, la Unión Europea representa hoy un proyecto de esperanza hacia el futuro en tiempos de incertidumbre, proponiendo un ejemplo de progreso y bienestar entre sus miembros y como paradigma internacional. Si bien el reto de esta comunidad en el viejo continente significan temas como la migración, los refugiados, el comercio y lo económico, así como la democracia, se pondera también su colaboración en la implantación y difusión de valores en el mundo como los derechos humanos y la solidaridad, puntos que seguramente saldrán a la luz con la negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido para salirse del más grande mercado de Europa. El espaldarazo de la Unión es importante en tiempos de incertidumbre y falta de claridad.